¡Es amor, es amor! ¡Es amor, es amor! ¡Es amor, es amor! ¡Es amor, es amor! Yo le quería reunir a publicar, pero no sabía si me pidió a la cura, pero que no era así. ¡Sigue por acá y queda así para agregar y me haga la caña! ¡Es amor, es amor! 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 ¡Es amor!